Estamos viajando, acá está el baño de mujeres acá está la puerta, acá está donde estoy ya, ¿ves? hay dispensas para tomar, para sacar agua caliente y agua fría, agua mineral acá estamos viajando hermanita, en vivo y en directo para llevar en el trencito un besito y acá cargando el celular